Cuando empezamos a pintar, tenemos la hoja en blanco y parece que estuviéramos parados en el medio del labio. Enseguida vienen los colores a salvarnos y surgen los cuadros, como este. Por ahí los colores se pueden llegar a desarmar, pero de repente se acomodan y salen cuadros más caóticos como este. ¿Cuál es tu cuadro? ¿Lo encontraste? Búscalo conmigo.